Los preparativos para la realización de la campaña de vacunación contra el virus del COVID-19 se encuentran en plan de desarrollo por el gobierno federal. Este martes 8 de diciembre, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel, fue anunciado que la jornada consta de cinco etapas integradas por el sector de edad y riesgo. Sin embargo, aunque se sabe que la vacuna de Pfizer podría llegar a México entre el 15 y 16 de diciembre, Nayarit tendrá que esperar hasta enero del 2021 para dar inicio con su aplicación. Aunado a ello, aún no se cuenta con la logística sobre los puntos de instalación de los módulos. Todavía no sabemos dónde van a quedar porque acuérdense que van a estar resguardados y vamos a ver dónde se van a colocar. Yo creo que a finales de este mes para empezar a vacunar en el año. Y se la solicitó de que fueran por lo menos en el primer ingreso 750 mil vacunas. De acuerdo al Plan de México para la vacunación contra el COVID-19, estas acciones se iniciarán con el personal de salud y posteriormente se priorizará de acuerdo al nivel de riesgo de padecer COVID grave. Para ello, se ha dispuesto la etapa número 1, de diciembre del 2020 a febrero del 2021, todo el personal de salud de primera línea de combate. De febrero a abril del 2021, personal de salud restante y personas de 60 años o más. De abril a mayo, personal de 50 a 59 años de edad. Las personas de 40 a 49 años serán vacunadas durante los meses de mayo a junio. Y finalmente, el resto de la población hará lo propio y finalizará con la jornada de vacunación entre los meses de junio del 2021 hasta marzo del 2022. Pese a ello, fue informado por el secretario de Salud de Nayarit que existe personal de sector que se niega vacunarse, cuyo número asciende a 7.000 trabajadores pertenecientes únicamente a los servicios públicos. No obstante, los trabajos se mantendrán en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para obtener el número actualizado de la población en la entidad y que la aplicación sea total, cuya aplicación también no incluye a los menores de 15 años de edad. Alberto Cardona, Meganoticias.